Vamos a hacer el video de acuario de más de 50 años Vamos a ver que le sale a los acuarios de más de 50 años Porque también tienen derecho, vamos a ver Todo aquello que no se ha suscrito, por favor se suscriban Toquen la campanita dos veces y compártanlo Y denle like Para que YouTube le mande mis videos, todo lo que estoy haciendo Y se suscriban Vamos a ver acuario de más de 50 años Vamos a ver que le depara a esas personas Acuario de más de 50 años Vamos a ver ¿Qué pasa con los acuarios de más de 50 años? Acuario de más de 50 años Y si alguien está amando en silencio Alguien tiene un amor por dentro que lo está quemando y no habla Yo te aconsejo que si estás enamorado, así estés casado Le digas a la persona Que la quieres O que lo quieres Ajá, aquí sale Hay cosas ocultas que van a salir a la luz También sale La justicia divina va a ayudarte mucho Dice que va a venir mucha abundancia Dice Vas a tener problemas O ya tuvieron problemas También dice que alguien piensa mucho en ti O tú piensas en alguien Dice Vas a coger las rindas de tu vida También, también tienes que Oh, qué rápido Los acuarios de más de 50 años Ya te llegó el amor Dice Vas a tener una cita De amor Qué bien También sale Que suelte Que suelte Todo aquello Que te da estrés Que suelte Todo aquello Que te ponga tenso Dice que suelte Aquello de Cosas Vaya Responsabilidad Responsabilidad Bueno, de cargas Que viene siendo cargas De trabajo De familia De dinero Tienes que soltar las cargas Para que puedas liberarte Y puedas Como quitarte Ese estrés Y ese pensamiento Que tienes de Como de De que todo Lo tienes que hacer Tú Dice también Que alguien Lo que siente Por ti O tú sientes Algo verdadero Por alguien Dice Que no vayas A tomar Oíste Dice también Que yo te siento Como Como el hígado O parece Que o que te da Como un dolorcito Como acá En el lado derecho O abajo Un poco más abajo Bueno Yo te aconsejo Que no tomes Que no tomes más Oíste Si tienes mucho Vicio De tomar Mira Toma un día Un domingo Entiende Pero no diario Dice aquí Que tienes Estás muy deprimido Estás muy deprimido Y Dice que la relación Está cortante La relación Dice que está Como peleando Algunos de los Acuarios La relación Está muy cortante Los dos Están en guardia Dice que Cuando tú Piras la espalda Esa persona Piensa Más de ti Oíste Esa persona Habla más de ti Ajá Dice que Alguien No te quiere De verdad De frente No te quiere También dice Que vas a estar Recibiendo Una lección Una lección Que vas a aprender Con esa lección Que estás pasando Dice Vas a triunfar Y vas a girar Cosas muy buenas Para ti Ajá Dice que Tú abandonaste Una relación O alguien Abandonó Una relación Dice que Te va a parecer Un compañero Muy bueno Un compañero Para una casa Buenísimo El mejor De los reyes También hubieron Hubieron consejos Malos consejos A la pareja Tuya O a ti Te estaban diciendo Malos consejos Como que Chismes Para enredarte La relación Así mismo Sí señor También También pudiste Haber tenido Como Como una Como Una palabra Con otra mujer Posible que sea La mujer Que tenía El Acuario Tu marido O tu O tu mujer Acuario Dice también Que discutieron Fuerte Hasta que llegó A llorar la persona Dice aquí También Que vas a tener Una relación Estable Esa relación Va a ser Duradera Quiero decirte Dice también Que tienes Un desbalance En tu Vida Va a venir Una buena Noticia Dice Alguien quiere Venir a conquistarte De nuevo Y te va a pedir Disculpas Pero parece Que tú Ya no vas A querer Como que ya Estás cansado O cansada De De lo mismo O No te gusta Ya Esa persona O tú No le gustas Ya A la pareja Que tú tenías Dice aquí Que habían Dos Vas a Alguien Va a ser Va a tener Que ser Escoger Entre dos Hay una Toma De decisiones Dice también Que te he sacrificado Mucho Oíste Te has quedado Anclado Ahí En el Pasado Y sacrificándote Por los Demás También Dice Que aquí Viene Una propuesta De amor Tiene Varias Opciones Va a haber Un nuevo Inicio No sé Si es Con tu Pareja O alguien Nuevo Que venga También Dice Que te vas A encontrar Con una Persona Muy aventurera Una persona Que le gusta Viajar Conocer También Dice Que hay Algunos De los Acuarios Que tienen Su familia Muy bonita Hoy Estén Muy contenta También Dice Que alguien Le tiene Apego Al dinero A la casa Al carro Al trabajo A la mujer Al marido También Tienes amor Para darle A alguien O Alguien Tiene amor Para darte A ti Problemas De papeles Vas Vas a salir Bien Fíjate Lo que tú Firmas Léelo Bien No vayas A firmar Cosas Que no Sabes También Dice Va a haber Un problema Un problema Entre varias Personas Posible Entre la Familia O también Puede ser En un trabajo Entre los amigos También Va a haber Una discusión Brava Una discusión Que ninguno Se pone De acuerdo Aquí dice Que te vas A empoderar Y vas A llevar Las riendas De tu vida Algo Va a venir A ti Pero se va A demorar No va a venir De hoy Para mañana También sale Que te encuentran Muy bonita O tú encuentras Muy bonita Muy bonito A otra persona Dice Que estás Muy dolida O muy dolido Por algo Que ese término Aquí dice También Que te rogaron Tu marido O tu mujer Dice Que vas Vas a salir Con éxito Vas a tener Un renacimiento Vas a tener Como Una transformación Una transformación Que va a ser Para bien Dice Vas a tener Abundancia Dice Vas a hacer Un viaje Dice Posible Te cambies De casa Pero Tú vas a hacer Un viaje Pero Como que Queriendo Que alguien Vaya contigo ¿Me entiendes? Como que no Quieres ir A ese viaje Porque Dejas Algo atrás Algo atrás Que te interesa También También Te puede Hacer Una mudanza De casa Irte Para otra Casa También Has tenido Discusiones Muchas Discusiones Bravas Bien bravas Dice Tienes Opciones Pero todas En el aire Dice Vas a cerrar Un ciclo Vas a abrir Otro Un éxito Va a venir A tu vida Pero Bien rápido Una ilusión Un sueño Se te va a dar Dice Vas a volverte A enamorar Para que lo sepas Ajá Dice Que Como que Que te des Un break Vaya Que 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 no Pienses Tanto Tienes la cabeza Demasiado Calga En pensamiento Ese Relájate Los que Son de acuario Que son hombres Van a conocer Una mujer Muy Bonita Oíste Una mujer Que se arregla Mucho Una mujer Que Que le gusta Vestirse Pintarse Arreglarse Entiendes Dice Que tu Trabajas Mucho En las Relaciones Que ustedes Han tenido O que la Tienen Vamos a ver Los acuarios Más de 50 años Vamos a ver Acuarios Acuarios De más De cincuenta Años Ven acá Vamos a ver Que papi Vamos a ver Acuarios Más de 50 Años Acuarios De más De cincuenta Años ¿Qué le depara El destino ¿Qué le depara Los muertos ¿Qué le depara Los santos Los ángeles Todos Para Los acuarios De más De más De cincuenta Años Bueno Aquí sale O que te fuiste De una Relación O alguien Se fue De una Relación O alguien Se fue De un Trabajo Alguien Se fue De la Casa De la Familia También Dice Va a haber Papeles Legales Tal vez Te alquilaste Y tal vez Compraste Otra Casa Dice Que la Relación Tuya Ya está Deteriorada Ya no Da más Es más Que ya Yo creo Que ya No van a volver Más Dice Que estás En un Proceso De sanación Ajá Dice Te va a venir Un éxito Acuario Un éxito Bueno Para ti Así mismo Ya está Sanando Dice Que viene Una persona Del signo De Leo Una persona Ya de Cincuenta y pico Igual Que Te es Muy apasionado Y es Muy buena Persona Dice Va a tener Una comunicación Va a tener Va a haber Hablar Va a tener Una conversación Contigo Dice Tú te sientes Triste Abandonada O abandonada Dice Esta falta De calor De cariño De estima De comprensión Me están diciendo Acuario De más De 50 años Vamos a ver Dice Ese sueño Que tú tienes Lo vas a cumplir Si no tienes Si no tienes Pareja Dice Que va a venir A alguien A darte El amor Que tanta falta Que te hace Oíste O tú vas a dar El amor Rebosante Que tienes Por dentro A esa persona Que va a venir A tu vida También Dice Que hay alguien Que tiene Sentimientos Ocultos Por ti Dice También De que algo Va a salir A la luz También Te digo No te Sacrifiques Más Aquí hubo Engaños Y mentiras En la relación También Dice Que vas A tener Un nuevo Comienzo Ajá Dice Puede ser Que te encuentres Con una persona Que le gusta Mucho viajar ¿Oíste? Una persona Aventurera Una persona Que Que le gusta Conocer Dice Vas a tener Una relación Pero una relación Seria Una relación Seria Que va a llegar Hasta el matrimonio Dice Que ese Es verdadero El amor Que siente Por ti Hay lamentación Por algo Que se hizo O que te hicieron O que tú Hiciste También Dice Va a haber Una nueva oportunidad En tu relación Para algunos De acuario O vas a conocer Otra persona Que te sale Aquí Tú piensas Mucho En una persona Una persona Piensa mucho En ti Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Con los ángeles Y el amor Para los acuarios De más de 50 años Dice aquí Decepción y engaño Alguien está usando Alguien está usando Una máscara En la relación También dice Asuntos familiares Tu vida amorosa Se ve beneficiado Al perdonar A tus padres Es seguro Es seguro que te ama Y se abre tu corazón Para dar y recibir La energía más elevada De todas Dice Está enamorado Extiende tu energía alegre A los demás Perfecto Bueno Acuario De más de 50 años Besitos Para todos Y dime Si le están gustando Esta otra opción Que tengo Hasta la semana que viene